titulares de los periódicos de Bolivia jueves 1 de julio de 2021. La razón. Slink es derivado a la cárcel por irregularidades en el crédito de 327 millones de dólares devuelto al FMI. Arce anuncia más dosis y vacunación a mayores de 18 años. Añez invoca informes de la Organización de Estados Americanos. Messi es libre desde hoy. Página 7. Arce prevé cuarta ola anuncia 1 millón de dosis cada 10 días. Slink va preso por crédito que generó el daño al ser devuelto. Limpieza y desinfección en la Buenos Aires. Ante inminente ingreso de variante Delta, sugieren tomar cuatro medidas. Los tiempos. Arce promete 6 millones de dosis ya vacunan a mayores de 18 años. Plantean varias medidas para obligar a la gente a vacunarse. Con bloqueos, padres piden a 100 ítems de maestros. El auto volador ya es una realidad. El deber de Santa Cruz. Críticas, dicen que Bolivia no le gana a nadie. Desde hoy se vacuna a mayores de 18 años y se anuncian más dosis. Arce decide el cambio de 8 vocales electorales. Récord de frío, heladas y temperaturas bajo cero. La patria de Oruro. Mayores de 18 años recibirán la vacuna contra el COVID-19. En la zona norte, municipio pierde 9.619 metros cuadrados de área de equipamiento. Caso FMI, determinan detención preventiva para el exviceministro Slink. Posesionan a nuevos vocales en otro tribunales electorales. Correa del Sur de Chukisaca. Luis Arce anuncia vacunación a mayores de 18 años y compra de 6 millones de dosis. CID admitió tres demandas contra Bolivia por juicios con retroacividad. Gunnar Vargas vuelve al TED como vocal presidencial. Termómetros marcan bajo cero en Chukisaca. El Potosí. Alcaldía hará respetar restricción de circular solo hasta las 10 de la noche. Más de 200 personas fueron arrestadas por infringir restricciones. Alcaldía presenta denuncia contra funerarias por denuncias de supuestos cobros excesivos. Fiscalía confirma violación de hija cuyo padre fue asesinado en Uyuni. El país de Tarija. Arce autoriza vacunación desde los 18 años, asegura 6 millones de dosis. Molienda, y Apsa prevé sacar 600.000 toneladas de azúcar. La gobernación plantea cumbres para tratar la suspensión de 94 leyes. Tarija, escolares sin casa propia no pueden acceder a una CUAA. Opinión de Cochabamba. Arce, vacunación a mayores de 18 años arranca hoy jueves. Coboce firma acuerdo con gobiernos de Beni y Trinidad. Cementerios sin ley. Despido de directora municipal de cultura entorpece ley y provoca malestar en sector. La palabra del Beni. Médicos piden no bajar la guardia y alertan sobre la variante delta. Entregan medicamentos a originarios en San Ignacio. Autoridades inspeccionan nuevas calles en San Ignacio. Posesionan a nuevos vocales electorales. El día de Santa Cruz. Junio ha sido el peor mes de la pandemia. Invasión de productos peruanos. Venezuela no recibirá vacunas por falsear datos sobre pobreza. Comité cívico se queja por cacería de exfuncionarios.